Por otro lado, los suministradores son otros de los grandes interesados. Hay que tener en cuenta que algunos precios, por ejemplo, de suministros, pueden afectar al éxito o al fracaso del proyecto, sobre todo en proyectos de muy larga duración y de alto consumo de alguna materia y que puede afectar a su precio. Entonces, bueno, ya veremos luego en los tipos de contratos, en otro capítulo, hay que elegir el tipo de contrato adecuado a lo que estemos contratando. Bueno, no vamos a entrar en más detalle ahora. Proyectos simultáneos en la misma zona, afectando a la falta de personal. Totalmente habitual. Yo lo que observo es que vamos un poquito a ciclos. Los ciclos económicos que hay en un país nos van marcando también los ciclos en los que se van haciendo inversiones y en los que no se hace ninguna inversión. Y a veces da la sensación de que todas las empresas quieren hacer inversiones y ampliaciones todos a la vez. Y tenemos los recursos que hay. Las empresas que montan, pues de montaje son las que son. ¿Y qué ocurre? Que encima si vienen de una época de poco trabajo, pues también son empresas que han reducido su personal. Por tanto, ¿qué ocurre? Que si todos queremos hacer proyectos con esas mismas empresas, porque son las que hay, pues hay falta de personal. O también puede haber falta de stock. Lo mismo, hay una tendencia últimamente a que las empresas no tengan nada en stock. Se fabrica bajo pedido. Es decir, si tú quieres una instrumentación, medidores de temperatura, medidores de presión, los hay, pero en una cantidad mínima. Y algunos más específicos de proceso, pues como medidor de consistencia, eso bajo pedido. No hay fabricados esperando en una estantería a menos de 3.000 kilómetros de aquí. Entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos que identificar los suministradores y si tienen stocks, porque hay veces que los tienen, por el motivo que sea. Que han quedado de otro proyecto. Entonces, eso es una ventaja a la hora de elegirlos a ellos. ¡Gracias!